Ha hecho un carrerón, me quedo con todos los problemas que ha tenido el equipo con el tema del DRS, pero que al final, al final, Fernando y Lance han sabido remontar, han hecho un gran trabajo en el equipo. Yo me quedo con el trabajo de equipo de Lance y Fernando, sobre todo el mensaje de Lance de que no le voy a atacar. Y luego también Fernando sugiriéndole mapas de frenada, pues de repartido de frenada a su compañero de equipo. Yo me quedo con eso, yo me quedo con eso. Vemos la salida ahí de Fernando, que recordemos, salía sexto, acabado cuarto, muchos puntos en el bolsillo. Y fijaos ahí cómo Hamilton se pasa de frenada y fijaos la cerrada que le pega, ¿no? Cómo también lo tira contra el muro. Una situación muy parecida a la de ayer con Carlos. Y luego Fernando ha sabido, sobre todo, adelantar a Hamilton y adelantar a Carlos. Sí. Y la adelantada a Carlos ha sido espectacular, porque ha sido con neumático duro, frío. Justo saliendo del safety car, muy fríos, se ha tirado por el interior de esa curva 4, que es una curva muy cerrada, muy estrecha, 90 grados. Y luego me quedo también con el ritmazo de la carrera. Pero el final de carrera, incluso en el prepódio, los pilotos de Red Bull han dicho que iba muy rápido, que no podían ir tan rápido, ¿no? Por lo tanto, fijaos ahí qué poco espacio había y cómo se ha tirado con esos neumáticos que no sabes si te van a girar, ¿no? Te tiras con toda la velocidad, con todos los frenos y no sabes si vas a poder tomar la curva. Ahí vemos ahí como Carlos sale, Leclerc le molesta. Y se le cuela ahí Fernando por donde no hay espacio. Entonces, dicho esto... Estamos contentos, ¿verdad? Es un pedazo de carrerón para Aston Martin, para el equipo y más puntos en el zurrón. ¿A la persecución de Red Bull? ¿Escucha? Bueno, a ver, yo creo que hay que pensar en la realidad en estos momentos. Sí, escucha, pero la realidad en el momento es que el equipo es segundo en el campeonato, en el Mundial de Constructores. Yo creo que era un fin de semana muy complicado, que empezó mal, se ha recuperado, se ha remontado muy bien. Y además te da la tranquilidad que no hemos traído nada nuevo, pero seguimos ahí, seguimos en la caza. Por lo tanto, tenemos mejoras para las próximas carreras, etc. Pues sigo siendo optimista, no tanto como Antonio con el soufflé. Cuando llegué yo ayer había un soufflé totalmente apagado, hundido y deshinchado. Yo creo que hay que seguir el buen trabajo. Lo que estaba muy bien deshinchado era el DRS, eso era lo que estaba muy bien deshinchado. Pero hay que seguir el buen trabajo. El jugador Red Bull donde está, que es verdad que está un paso por delante y no es fácil que lo alcance nadie en menos de 10 carreras, porque habrá que traer evoluciones y que ellos no les vaya. Yo entiendo que no quiera llevar así un poco el papel de favorito, porque ahora hay que empezar a defender esa posición. No solo en puntos, segundo, tercero y cuarto, Ferrari, Mercedes, Aston, se están turnando a ver quién es el segundo equipo cada carrera. Están muy igualados. Cuando uno domina ese fin de semana como esta carrera Ferrari, cuidado, domina con un Aston pegado, con un Mercedes pegado a Carlos. No están siendo dominadas del segundo equipo, no está claro quién es. Hay una lucha entre tres a ver quién es el segundo equipo, que es muy bonita. Nadie más puede optar a esa lucha, pero quizás la semana que viene es Aston Martin el segundo equipo más rápido o es Mercedes, no lo sabemos.